Bueno, vamos a ver, está bien flojo este micrófono, bien flojo este micrófono. Y mira, agradecer a Altís, quien es el patrocinador de todas nuestras entrevistas en este programa Almuerzo de Negocios, y tal y como habíamos comentado antes de irnos a la pausa, vamos a estar conversando con los amigos del Indotel, tenemos con nosotros a través de la vía remota a Brian Guzmán, quien es el encargado de regulación en todo el departamento de regulación y defensa a la competencia, a propósito, pues de, vamos a decir que de una nueva etapa en el proceso de bloqueo de las series de dispositivos que están, digo yo, nueva etapa, porque eso se ha hablado en varias ocasiones. No, porque tú no puedes hablar de nueva etapa, buenas tardes. Llegó Isaac. Tú no puedes hablar de nueva etapa si la última vez que hablamos de eso fue en septiembre del 2015, y hasta este momento no ha habido ninguna implementación seria sobre el asunto de las series. Bueno, vamos a dejar a Brian que hable. Brian, bienvenido, Brian Guzmán, ¿cómo estás? Así le damos la bienvenida. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar acá en esta reunión junto a ustedes para aclarar ciertos puntos en torno a la nueva norma del sistema de series negadas. Excelente. Explícanos esto, Brian, ¿qué es lo que se está implementando en este momento? Sí, como ustedes decían, escuché un poco hablar sobre la nueva etapa. Ahora tenemos unas nuevas medidas, nuevos controles que se adicionaron a la norma que fue modificada recientemente, y es en torno a toda la parte internacional, todo lo que tiene que ver con la lista o la base de datos de series negadas que lleva la GSMA, como Asociación de Operadores Móviles SM, así como todo el proceso para detectar que las redes móviles detecten celulares alterados con email o número único de identificación que han sido alterados, inválidos o duplicados. Estos controles se basan en prácticas, mejores prácticas y recomendaciones internacionales de organizaciones como la UIT y la CITEL, y es algo que realmente no se venía haciendo, va a ser todo a partir de su entrada en vigencia el 9 de marzo, que es cuando entran en vigencia ya todas estas nuevas medidas de la nueva normativa. Como ustedes saben, nosotros teníamos, creo que escuché también un poco hablar de que hace unos años ya se había hablado en torno a lo de la GSMA, y es cierto, nosotros, bueno, teníamos, o las prestadoras de servicios tenían un memorando de entendimiento, un mod, por así decir, con la GSMA, donde se iban a estar compartiendo las listas negras de cada respectiva prestadora de servicios móviles. Sin embargo, esto no había sido introducido a la normativa oficialmente. Ya se está, como digo, a partir del 9 de marzo se tienen todos estos controles nuevos que están ya establecidos en la nueva norma. Isaac, excelente. Tengo que hacerte dos preguntas, rápidas, breves y sencillas. La primera, la base de datos en algún momento se actualizó del 15, del 2015 hasta la fecha. Recuerda, como te indicaba, la base de datos viene, bueno, se comparte la lista negra a nivel de la GSMA desde el 2015, pero nosotros tenemos la normativa del sistema de series negadas operando desde el año 2002. Fue el juego modificado en el año 2009 y, bueno, la última modificación que se hizo fue en el año 2020. Pero su entrada en vigencia de esa nueva modificación va a ser ahora a partir del 9 de marzo. Ok. Eso significa que ninguno de los móviles que fueron incluidos en esa base de datos van a desaparecer ahora. No serán bloqueados. No, no. A nivel de equipos, déjame aclararte un poco ahí, a nivel de equipos robados o perdidos que son reportados a las prestadoras, los controles a nivel de equipos robados o perdidos sí están y van a permanecer funcionando como han venido registrándose en la base de datos centralizada que lleva el Indotel desde el año 2002. Hay otra parte que es la que mencionaba, que es la internacional, que desde el año 2015 las prestadoras de servicio comparten sus listas negras en la SMA y eso sigue registrado ahí. Ahora bien, los nuevos controles, léase, equipos de IMEI ahora que deben de ser detectados por la prestadora, IMEI inválidos, alterados o clonados, o que la prestadora detecte como un duplicado, van a entrar, para esa parte esos controles, la norma no es retroactiva, no va a ser retroactiva en ese sentido, sino por el porvenir. O sea, a partir del 9 de marzo es que sí ya la prestadora va a tomar medidas en ese sentido. Ok. Desde el punto de vista de protocolo, cuando un equipo se reporta como robado, se inclusive muchas veces se da el pase a las instituciones castrenses, a las instituciones como la policía, ese dueño no reclama este equipo. ¿Qué sucede con el mismo? Se incorpora al mercado, se destruye. Desde el punto de vista ecológico, ¿qué sucede? Porque muchas veces los ecologistas pelean que a dónde se están destinando todas estas baterías que tienen estos equipos. O sea, ¿cuál es el protocolo que se utiliza a la hora de todo esto? Bueno, recuerda que nosotros, esta normativa ataca, su ámbito de aplicación es a celulares. Sabemos muy bien que los equipos móviles son dispositivos que pueden continuar funcionando con Wi-Fi, Internet, el acceso a Internet a través de otras redes, en este caso de Wi-Fi, continúan operando. No así en las redes móviles, donde la normativa exija a las prestadoras de servicios móviles que sean bloqueados, lo que es tanto los servicios, digamos, todo lo que funciona a través de una red móvil a nivel nacional. Nosotros sí establecimos ciertos controles adicionales ahora en la normativa donde, como primer paso, sí se quedó igual. O sea, el usuario hace su reporte en su prestadora de servicio para, digamos, en el caso de que haya tenido una pérdida o que le hayan robado su equipo. Luego, la normativa establece que ese usuario debe de hacer la denuncia, que el representante de la prestadora donde se hizo ese reporte le diga que debe de hacer esa denuncia o acta de robo en la Policía Nacional para fines de rastreo y posible recuperación del equipo. Porque muchas veces esa parte no se da. Hay gente que cree que simplemente con reportarlo a la prestadora ya la policía va a hacer su trabajo. Y realmente es una parte muy importante, como le indico, de que el usuario, el cliente, sepa que debe de hacer la correspondiente denuncia de ese robo en la Policía Nacional. Ok. Tú sabes, Brian, que yo creo que hay un tema de confianza. Y durante mucho tiempo la gente no confiaba en que, yendo a la policía, eso iba a solucionar algo, ¿no? Y yo creo que si ahora va a funcionar, que no lo sabemos, es decir, digo no lo sabemos porque está empezando a implementarse, la gente tiene que empezar a tomar confianza. Hay que comunicarlo muy bien para poder, entonces, empezar a, hasta cierto punto, a generar ese sentimiento de que, bueno, ya yo voy a la, que yo humildemente pienso que debiera tratar de reducirse a un solo paso, que yendo a la prestadora debiera de ser suficiente y que la prestadora luego pudiera enviar un reporte, qué sé yo, semanal. Pero yo sé que esos son asuntos legales y que el mismo dueño tiene que ir y levantar la denuncia. Pero de todas maneras, yo creo que hay que comunicarlo muy bien esto, desde el punto de vista del indotelio, hacer una muy buena campaña de comunicación para que la gente empiece a hacerlo, porque de lo contrario, va quizá a ser algo que quede muy bien armado, pero que la gente no participe y no le dé el seguimiento correspondiente. Claro. Y de hecho, no sé si ustedes recuerdan, en el discurso reciente del presidente Abinader, él mencionó que se está trabajando en esa parte, en el tema, en torno a la transformación digital que se quiere a nivel de la Policía Nacional y que todo usuario pueda hacer una denuncia en línea, de forma digital. Eso es parte de lo que se va a seguir trabajando, digamos, como usted bien indica, todo esto es para proteger a los usuarios y que de alguna manera quede como herramientas muy buenas que el usuario puede utilizar. O sea, en el momento en que hace el reporte en la prestadora, que de alguna manera ahí mismo pueda también la policía tomar control y medidas en el asunto y posiblemente recuperar el equipo a nivel de rastreo y las tecnologías que la policía cuenta hoy en día. Pero quisiera aclarar un punto, otra herramienta muy importante, no quisiera que se me fuera el tiempo que tengo aquí en este espacio, para decir que hay una herramienta muy buena, importante aquí aclarar, para los usuarios al momento de adquirir un equipo. Sabemos que muchas veces, o sea, nosotros obviamente estamos haciendo una campaña masiva a nivel de Indotel junto a las prestadoras de informar a los usuarios que compren sus equipos móviles en sitios confiables, en tiendas confiables, y que incluso cuentan con herramientas como el portal gsma.indotel.gov.do, donde pueden introducir el email que identifica a su equipo para ver si lo va a comprar de segunda mano o usado, previo a adquirir el equipo, que consulte en la página de Indotel ese email para ver si no ha sido reportado o en la base de datos de serie negada nacional o en la lista negra internacional que tiene la gsma. O que de alguna manera también se puede percatar de si el equipo es inválido, porque puede ver también informaciones sobre el fabricante, o sea, la marca o el modelo del equipo introduciendo el email del dispositivo. Eso es muy simple, lo puede hacer marcando asterisco número 06 número en su dispositivo móvil y en pantalla le va a salir el número de email. Y a partir de ahí, entran los datos en el portal que le menciono y ahí puede seguir los pasos. Muy bien. Isaac. Brian, todavía sigo sin entender. Por ejemplo, si ahora mismo me están vendiendo un teléfono, yo me voy a la página gsma.indotel.gov.do, no me va a salir nada. Aún el teléfono se ha robado porque la normativa va a empezar a partir del día 9. Claro, por eso era mi pregunta. ¿De qué pasó con la cantidad de datos que se ha estado recolectando durante todos estos últimos años? Sencillamente se desechó y ahora los datos que sirven son los que introducamos nuevos. Te lo digo por un par de razones. Por ejemplo, mientras estamos conversando, aquí me pregunta Melvin Pérez, va el departamento de móviles robado en el sótano del Palacio de la Policía y ahí te piden la contraseña del iCloud y lo desactivan. Eso es una práctica que hace la policía, igual de decirte, no lo reporte cuando tú vas y pones la querella o la denuncia porque te han robado un móvil. Entonces... ¿Cómo que no lo reporte? No, que no lo reporte. Te lo dicen a sí mismo. No lo reporte. Para que no le tomen la señal y ellos puedan caerle atrás. Supuestamente es para eso. Sin embargo, si es un iPhone, la policía te dice, te pide esos datos y desactiva el iCloud o desactiva el seguimiento, cosa que todavía no entiendo. Pero está bien, imagínate que me robaron el teléfono hace seis meses. La pregunta es, ¿ese email va a aparecer en esta base de datos o el asunto va a empezar ahora? Y desechamos esa cantidad de datos que hay ahí. Estamos hablando, Brian, que del 2018 al 2021 se han robado en República Dominicana 14,307 teléfonos. ¿Cuántos? Tenemos 14,307 dispositivos móviles. Si tú los divides por día. Por día es una buena cantidad, ¿eh? Es una buena cantidad. Y esos son solo los que se han reportado. Esos son los reportados. Entonces, a eso tú le puedes agregar que 29 personas fallecieron en esos intentos de atraco. Entonces, tú dices, hay una situación. Hay 14,000 teléfonos que sabemos que están robados. ¿Qué va a pasar con esos teléfonos? Lo dejamos así. Entonces, él es esa parte que yo quiero, como afectado, porque a mí me atracaron en la zona colonial a una esquina del conde. Puse la denuncia en ese momento, en el 2015, hacía dos meses se había lanzado el famoso, se había tenido esta intención de crear el blacklist. Incluso la SMA estaba ahí y yo estuve en la presentación del evento. Y tres meses después aparece el dispositivo activo. O sea, nunca se hizo nada. Entonces, yo quiero saber, Brian, ¿cuál es la investigación que el INDOTEL hace? ¿Cuál es el expertise que el INDOTEL hace para desechar todos los datos recolectados durante los últimos? No lo voy a poner desde el 2012. Vamos a poner del 2015 en adelante. ¿Por qué no se usan esos datos que ya están ahí, que son teléfonos que están en la calle, siendo utilizados por delincuentes, por sicarios, por narcotraficantes, que están ahí, activos? O por alguien que no sabía que estaba robado y se lo vendieron. O por alguien, bueno, para decirlo. También. Es una posibilidad. Está bien, una señora que tiene una banca. Sí, lo vendieron. Mira, agárrate ese teléfono. Pero tú sabes que es una así. Bueno, bueno. Yo quiero saber esa parte. ¿Por qué estamos desechando siete años de datos para empezar desde cero? Yo quiero saber esa parte. Fíjate, nosotros en todo momento con la no retroactividad, el INDOTEL está respetando algo a nivel de la Constitución y las leyes. En el sentido de que es aplicable al porvenir. Es decir, como bien tú dijiste y le mencionaba al inicio de la reunión, nosotros sí vimos un mejor esfuerzo de parte de la prestadora de servicios desde hace muchos años de compartir sus listas negras con la SMA, pero no era vinculante hasta tanto estuviese en la normativa. Nosotros ahora sí lo incluimos en la normativa del sistema de serie negada que teníamos desde hace muchos años implementándose, pero que no tenía esos controles. Entonces, ahora a partir de su entrada en vigencia, de esa nueva modificación, actualizaciones que van a entrar a esos controles. O sea, léase los tres que le indicaba. O sea, el tema de la SMA, los duplicados y los inválidos. Y en adición con otras cosas, como usted mencionaba, por ejemplo, la policía también. Tuvimos trabajando muy de cerca con la policía, viendo todo, como usted menciona, de las estadísticas y los robos y la ola de robos que hemos tenido en nuestro país. Yo incluso también fui víctima de atraco. A mí me tuve que hacer la correspondiente denuncia en la policía. Y sí me pasó también, como usted decía, la misma policía me decía a mí, mira, tú lo bloqueaste en la apretadora, pero güey y tácalo de lista negra para yo, para fines de rastreo, yo poder recuperarte tu equipo. Y yo hice tal cual como la policía me lo pidió. ¿Lo recuperaste? El equipo nunca fue recuperado. Pero la idea ahora es poder seguir reforzando las medidas para fines de bajar esas olas, o sea, de desincentivar a los desaprensivos y la problemática que tenemos de hace muchos años de robo de celulares. Brian, déjame hacerte una pregunta. En un punto, República Dominicana era exportador de piezas y partes de dispositivos móviles. Por si ustedes no lo sabían, amigos que me escuchan, la última estadística de dispositivos robados era del 2011. En ese momento se estaban robando alrededor de 700 BlackBerrys. Se desarmaban y se exportaban hacia Colombia y Venezuela. Entonces, lo que me decía alguien cuando yo publiqué la información hace cerca de una semana, eso lo que va a fomentar es el mercado de despiece y de repente vamos a volver a la exportación de piezas y partes desde República Dominicana que no tiene ninguna factoría. Entonces, en algún punto el Indotel está pensando en darle seguimiento a lo que ocurre con el mercado de las exportaciones relacionadas con los dispositivos móviles. Entonces, porque aquí somos muy sui generi, en un momento el CIRD, que es el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, daba como un logro del país la exportación de cobre, pero nosotros no tenemos aquí en República Dominicana. Rompimos récord de exportación de cobre. Entonces, tú decías, pero ¿de dónde está saliendo tanto cobre? Era el cobre que se robaban los individuos, fundían y entonces exportaban. Entonces, en algún punto el Indotel va a estar pendiente de eso que está ocurriendo con la exportación de productos que no fabricamos y que ahora, fruto de esta normativa, en vez de los delincuentes poder vender el equipo, tendrían que darlo como piezas o de repente exportar estas piezas. Puede ser más barato. Sí, nosotros incluso hemos evaluado otras iniciativas que han tomado otros países en torno a, como usted dice, controles aduanales. Y hay países que se han ido un poco más allá con el tema de, tanto desde el momento que en la importación de los equipos, hacen todo lo que se llama una especie de lista blanca, que todo ese lugar que sea importado por las vías legales de comercio exterior a nivel aduanal se registre ahí y que de alguna manera, entonces, esos sean los únicos que puedan ser. Hay muchas, como te digo, hay muchos controles y medidas que se pueden seguir tomando. Y este es un mercado, un sector muy dinámico. O sea, ahí sabemos muy bien la problemática y eventualmente vamos a ir cada vez más reforzando las medidas y apretando cada vez más y trabajando más de conjunto con la policía, el Ministerio de la Presidencia, bueno, y los organismos de seguridad, porque lo que buscamos es, de alguna manera, poder mitigar esta problemática de celular robado que la hemos tenido desde hace muchos años, como ustedes indican. Y eso es algo que nosotros, bueno, no es una labor solamente del INDOTEL, como usted bien indica, o sea, tanto la policía, porque sabemos muy bien que estamos con los nuevos controles ayudando a reducir esta problemática, pero no es como que se va a eliminar del todo. Como usted menciona, los robos de celulares van a continuar y probablemente, como usted dice, ese desarme para venderlo por piezas probablemente continúe. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con la Policía Nacional y ver de qué otras medidas podemos seguir tomando. Bueno, Brian, de verdad que tienes alguna otra pregunta. Adelante, adelante. Los celulares que se reporten como robados en Estados Unidos. Ese es un negociazo que hay. Se saca el celular con una prestadora en Estados Unidos por cheles. Se reporta un par de días después, un par de semanas después, como robado. Y entonces se trae a República Dominicana y se vende como nuevo. ¿Esa serie reportada como robada en Estados Unidos va a aparecer aquí? Bueno, con el nuevo control, como les decía, la idea justamente para controlar esas situaciones de celulares que entran al país de otros países donde son robados. Nosotros tenemos que reforzar bien el tema, y eso está establecido ya en la normativa, de que todo celular que esté registrado en esa base de datos internacional de las SMA no puede ser registrado. O sea, va a ser inhabilitado de toda red móvil del país. Y esa es la idea. Cierro con esto. Me escribe un usuario de Twitter. Disculpen, es que esto es en fin. No, no, no. Me escribe un usuario de Twitter. Aparentemente, él pregunta si una prestadora está llamando para confirmar los datos personales para cumplir con la disposición del Indotel. Aparentemente, algunos individuos están llamando a personas de una prestadora para supuestamente confirmar los datos personales. ¿Ustedes están haciendo eso? ¿Autorizaron a alguna prestadora a hacer eso? No, no, no. Eso no está dentro de la normativa ahora mismo. Hay que tener mucho cuidado con las llamadas o lo que creo que se reciben. En ese sentido, nosotros también hemos tenido que aclarar a nivel del Departamento de Asistencia al Usuario y de que los usuarios, los clientes tienen que estar muy alertas y contactar a su prestadora de servicio ante una llamada o un correo que no entiendan bien por qué sucede esa solicitud. En un momento dado, hace muchos años, sí se hizo algo en torno a la identificación de los móviles prepagos porque se tenían muchísimos móviles que no se sabía a nombre de quién pertenecía y nosotros, de cara al sistema 911, sí intervenimos en ese sentido. Pero no es algo que... O sea, exhortamos a que esos clientes que reciban esas llamadas se contacten, o sea, contacten a su prestadora de servicio y indaguen un poco más sobre lo que está tratando de hacer, a ver si es realmente una llamada real de parte de su prestadora de servicio. Excelente. Gracias, Brian. Brian Guzmán es el encargado del Departamento de Regulación y Defensa de la Competencia del Indotel. Gracias a exhortar a la gente, ¿no?, a partir de ahora. Cuando a usted le roben su teléfono, vaya a la prestadora, vaya a la Policía Nacional, ponerlo en esta lista para que no puedan ser activados y no puedan venderlo de manera íntegra, ¿no?, y conectarlo por ahí. Yo creo que esa es de la única manera que quizá pudiéramos bajar un poquito, ¿verdad?, los asaltos y los robos de los celulares, cuando los celulares se conviertan en un pisa-papel y no se puedan activar. Gracias por tu tiempo, Brian, y a la orden por acá, ¿eh? Excelente. Nada, señores, vámonos a un break comercial y cuando regresemos ya tenemos aquí a Isaac Ramírez. Tenemos otra entrevista, ¿cierto? ¿Eh? Sí. Sí. No. Ah, bueno. No, señor. Venimos de inmediato y yo le voy a explicar a Isaac fuera del aire. Luego de los comerciales...